Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito footballteamgame.com Solo ingresa al link en la descripción Decías, no puedo más, lo que gritaste, ¿sufriste o pensabas que el partido nunca pasó peligro para Boca? No, a ver, sí, se sufre, se sufre más estando afuera que adentro, eso está claro Pero bueno, tuvimos la suerte de poder convertir el gol, estaba difícil Y abrir el partido porque ellos se cerraron muy bien Están muy bien trabajados y se hace difícil cuando un equipo se cierra Entonces, para nosotros es muy bueno porque necesitábamos esto Daba la sensación que tanto Briasco como Pavón se sentían cómodos en el mismo sector, por la izquierda Sí, bueno, se ve que hay una costumbre, sea de los que se abren a la izquierda los derechos que les gusta Porque tienen más opciones, pero bueno, habrá que encontrar el lugar de cada uno Como para que pueda sacar el mejor provecho de ellos ¿Cuántas veces viste la conexión en reserva Ceballos con Vázquez? Sí, varias veces, varias veces, la verdad que bueno, hoy Luis pudo convertir, es una alegría Así que bueno, esperemos que siga creciendo ¿El 9 no se toca? A ver, Luis es un jugador que lo conocemos muy bien, bueno, lo hemos trabajado Y bueno, me alegro por él que haya tenido esta oportunidad y que haya podido convertir ¿Se cortó la racha? Es bueno, es bueno, hay que ganar, hoy había que ganar como sea Esperemos que sea un comienzo para lo que viene Y bueno, a seguir trabajando, tuvimos pocos días Pero bueno, lo importante es que se sume a tres Desde que te subieron a primera No, la verdad que arranqué, desde que tengo conocimiento en el fútbol Soñé ganó este momento Más allá que se lo hice a Patronato, un club donde jugué, me crié de chico Tengo mucho aprecio por el club, por eso no lo grité Pero muy contento por volver a la victoria también Contento por el trabajo que hizo el equipo, así que nada, un día soñado ¿Se conocen bien con el changuito? Sí, tenemos varios partidos juntos en reserva Y la verdad que nos conocemos bien Él sabe de dónde tirar el centro Sabe que a mí me gusta media pinchadita Y bueno, hoy se dio, gracias a Dios, fue pase de él Y nada, muy contento por eso ¿Se conocen también bien con el changuito, con Molinas? ¿Y los dos entraron bien hoy? Sí, la verdad que tuvimos muchos partidos juntos en reserva También tuvimos buenos partidos en conjunto Y gracias a Dios hoy se demostró una cancha y salió todo bien ¿Era una presión para un goleador como vos Que este equipo tenga tan pocos goles en el torneo? No, el equipo siempre me da la confianza que necesito Me decían que el momento ya iba a llegar Que esté tranquilo y que labure en la semana Y gracias a Dios hoy se dio ¿Soñabas hacer el 9 como qué? ¿Como quién? ¿A quién copiabas? No, miro todos los 9 que hay en el fútbol Voy sacando un poco de cada uno Trato de hacer movimientos nuevos Y nada, como te digo, el equipo me da la confianza Para que yo pueda intentarlo y que haga lo que sea hacer Gracias Gracias a ustedes ¿Una etapa nueva, Cali? Sí, sí No se venían dando los resultados que queríamos Lamentablemente Faltaba también un poquito todo Ahora una etapa nueva con Sebastián Tratando de asimilar lo más rápido posible lo que nos pide Laburamos 4 o 5 días Entonces por ahí con el correr de los partidos se va a ir viendo más Pero bueno, ahora a trabajar, tenemos que recuperar porque jugamos en pocos días Así que seguir tratando de asimilar lo más rápido posible lo que nos pide Sebastián ¿Que se haya convertido en un alivio como para gestar de otra manera la idea? Sí, sí, partió duro El patronato venía trabajando bien Era un equipo que se repliega y sale rápido Entonces al estar cerrado Nosotros encima que por ahí nos venía costando eso Buscar pases entre línea Poder llegar y asistir bien a nuestro delantero Y lo pudimos abrir ahí una jugada que hizo changuito Lo definió Luis Le tratábamos de pedir eso Que Luis no se mueva ahí del área Que tratemos de llegar con más gente Por ahí no estuvimos acertados en los centros Desbordábamos, creo que tiramos bastante centro Pero por ahí no lo podíamos encontrar a Luis Y bueno, ahí sobre el final lo logramos Abrimos el partido que era algo que nos venía costando Y bueno, ahora a trabajar, a meterle de acá adelante Sabemos que venía un poco relegado Pero bueno, hay que trabajar, ir de a poco Tenemos un partido lindo ahora contra Platense también Es otro rival duro, así que como todo el fútbol argentino ¿Qué fue lo que más te gustó hoy de Boca? No, que no perdimos la calma Pese a que por ahí no nos salían las cosas No encontrábamos las conexiones que queríamos Que el rival estaba bien cerrado Que cuando salía rápido por ahí Nos generaba alguna complicación Siempre estuvimos tranquilos Seguimos buscando de la misma forma Los chicos que entraron lo hicieron muy bien Así que contentos porque necesitábamos los tres puntos Gracias Cali Dale